¿Qué es el sistema de limpieza y gestión de residuos? El sistema de limpieza es un equipo que nos permite trabajar con cajas que se van a distribuir en las distintas ciudades, buscando que los vecinos tengan una nueva alternativa para llevar allí los residuos especiales, los muebles en desuso, los restos vegetales. Y bueno, esto nos va a permitir, estamos seguros, avanzar y seguir consolidando esto que de alguna manera es lograr más y mejor limpieza en todo el departamento. Empezamos en Salinas hace algunos días, ya en estas horas va a continuar en Canelones, en Santa Lucía o a Corrientes, Cerrillos, y ya yo diría que en noviembre vamos a tenerlo funcionando en todo el departamento. ¿Cuántos más camiones? Son 6 camiones, 3 de ellos tienen esto que se llama polibrazo, que le permite al camión autocargarse, o sea va a un punto donde hay residuos para levantar y se carga automáticamente, no precisa del apoyo de una retro, por ejemplo. Esto va a complementar el otro servicio de retros y camiones abiertos, así que a lo que es el servicio de recolección de residuos, sumamos luego las barredoras que es mejorar el servicio de barrido, tenemos servicios de respuesta rápida y ahora estamos fortaleciendo el servicio de recolección de residuos especiales, consolidando un verdadero sistema de limpieza pública que lo que busca es que los servicios se complementen y las tareas y los recursos de alguna manera se potencien unas con otras. Gracias por ver el video.